El límite es el cielo pienso, mirando al techo con el Wallman sobre el pecho El tiempo es quien me jode ahora, sus precios, sus normas, sus barras, sus horas Tu mente es tu peor cárcel, da lo por hecho ¿Quién vive en otro plano? ¿Quién ve más allá del barrio? ¿Quién no sufre pánico a ese calendario? El vértigo de saltar sin red Keep your head up, keep your head y manténla de una vez ¿O qué? Solo Dios y yo, no hay juicio, no hay ley Nadie juzga a nadie, que le jodan a esa doble moral que vendéis Yo represento humo de Haze La libertad en la cara de un crío de dieciséis Nada va a ser fácil, chico de familia humilde Aprenderás bien que decepción lleva tilde Para mí siempre tuvieron un consejo firme Un plato en la mesa y algo que decirle La vida absurda no la quiero entender La fin tan dura yo no voy a aprender Quiero dejar que me suba, mirar como suda Solo nacemos una, morimos una La vida absurda no la quiero entender La fin tan dura yo no voy a aprender Quiero dejar que me suba, mirar como suda Solo nacemos una, morimos una Quieren cortarnos el rollo, colega, muy en serio Nadie te quiere ver corriendo y se plantan en medio Quieren joderme, sí, dejarme sin el tigre interior ¿Y qué sería de mío, coño señor? Y van al cuello, tirando a la espalda, tirando a traición Olvídate del rap, la cuenta exija atención Van a pagarte la esencia con burocracia Homie, cualquier tarde suena el móvil y te entierran en marrones Te ponen condiciones normal si te comes el trato Estás perdido, loco, tienen tus datos Hoy no sale barato, no hay truco, no espera Y afuera nadie vuela, sobre el nido el cuco fiera Y te quedas, mal pero te quedas Entras en la rueda y rema y rema y rema Tu espíritu lo quema No lo pongas fácil, loco, búscales problemas La vida absurda no la quiero entender La fin tan dura yo no voy a aprender Quiero dejar que me suba, mirar como suda Solo nacemos una, morimos una La vida absurda no la quiero entender La fin tan dura yo no voy a aprender Quiero dejar que me suba, mirar como suda Solo nacemos una, morimos una No van a parar hasta verme muerto Si no es por fuera, al menos por dentro La gente que yo quiero se va, caprichos del tiempo, vuelan alto, alejaos de este puto infierno Y tú, en tu jungla de asfalto niño, aquí no, no todos quieren dar sin recibir cariño Las deudas de sangre se pagan al cuchillo, se para mala hierba, recoge el trigo limpio Hazte un hueco en esta selva, encuentra tu sitio, olvida lo que has visto, volvamos al principio La peor de las guerras es contra uno mismo, si desde fuera me joden, entonces ando listo Ese mordisco abarca más de lo que entra en tu boca, mi cacho de pastel se mira, pero no se toca Mi torre de papel, coño, es mi vida loca, ni lucha en el papel, por el tira y afloja La vida absurda no la quiero entender, la fin tan dura yo no voy a aprender Quiero dejar que me suba, mirar como suda, solo nacemos una, morimos una La vida absurda no la quiero entender, la fin tan dura yo no voy a aprender Quiero dejar que me suba, mirar como suda, solo nacemos una, morimos una La vida absurda no la quiero entender, la fin tan dura yo no voy a aprender